Bueno, es que esto no es una novedad para la gente que estamos divulgando sobre salud y nutrición, el tema de que la explotación ganadera, que el consumo de carne actual no es sostenible y que estamos comiendo carne por encima de nuestras posibilidades, eso se sabe ya hace muchísimos años. Por aquí Patrick, te estoy viendo de reojo, no te estoy ignorando, por supuesto yo el chat lo leo todo. Yo quiero saber tu opinión sobre la polémica del consumo de carne. Menuda piedra me han lanzado, menudo melón. Lo tenía en mente Darlo, de hecho te puedo hacer un resumen, aunque tengo varios contenidos en el podcast, en lo del comer, que ya hemos hablado de eso. Mi opinión sobre el consumo de carne es muy clara, lo llevo diciendo siempre. Bueno, es que esto no es una novedad para la gente que estamos divulgando sobre salud y nutrición, el tema de que la explotación ganadera, que el consumo de carne actual no es sostenible y que estamos comiendo carne por encima de nuestras posibilidades, eso se sabe ya hace muchísimos años. Lo que pasa, para poner el contexto, para el que no lo sepa, pues ahora se ha globalizado esa recomendación o esa realidad, porque es al final una realidad basada en criterios científicos. Porque el ministro Garzón, si no me equivoco, en una entrevista o emitió una serie de recomendaciones, pues eso, abogando porque hay que consumir menos carne y que ojo con la carne, que al final a nivel medioambiental y de sostenibilidad está la cosa delicada. Luego también va a ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quitándole un poco de hierro, como riéndose de la cosa, que eso tampoco, la verdad que, bajo mi punto de vista, muy mal. Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Diciendo que a él le gustan mucho los chuletones y no sé qué, no sé cuánto. A mí no me importa lo que le gusta a ese hombre. Al final estamos hablando de medidas que se están politizando, porque, claro, los que son de un bando, perdóname un segundo, que se está yendo a luz de su objeto. Los que son de derechas, pues están tirándole, obviamente, al gobierno de aquí de España, que ahora mismo es más de tendencia ideológica de izquierdas, ¿no? Pero es que estas cosas no entienden de bandos políticos. Es decir, son realidades científicas que todos los que estamos divulgando y la gente que sabe de ciencia, los científicos, llevan avisando desde hace mucho tiempo. Y es una realidad que, al final, hay que cambiar los modelos hacia sistemas más sostenibles. Entonces, en ningún momento creo yo que se ha dicho que hay que dejar de consumir carne ni nada de eso. Simplemente hay que tener un consumo más responsable y abogar por otro tipo de prácticas que, bueno, que hagan que eso sea más tal. Pero, claro, la gente que no... La gente en Twitter, hay algunos que no dan para mucho, sinceramente. Y otros que, bueno, en Twitter es la jungla. Entonces, claro, en Twitter la gente... Tú hablas de carne. Ay, que no, no, los estos, los progresos no quieren que comamos carne. O sea, no, tío. O sea, mírate lo... Que da igual de qué bando sea. Que esto es una realidad científica. O sea, mírate los estudios, los análisis y cómo lleva la ciencia diciendo hace mucho tiempo que hay que cambiar los modelos de producción porque es que si no... Y, bueno, la tendencia general de la población, más allá de esos pequeños rifirrafes... De hecho, en Europa cada vez se consume menos carne. Aparte, todo esto es que no tiene nada que ver, aunque sí, ¿no? Con el movimiento vegetariano-vegano. Que también, porque cada vez hay más concienciación hacia el bienestar animal y hacia que, joder, al final estás matando animales para comértelos. O sea, eso ya es cuestión de sensibilidad individual de cada uno. Pero es que más allá de ese tema, que también podría aportar al debate, estamos hablando de un tema medioambiental. Y, bueno, eso es un poco mi opinión, ¿no? No sé si era lo que buscaba, pero, bueno, cuando vi lo de Pedro Sánchez de que se come el filete y tal, es que, vamos, estamos hablando de cuestiones que, aparte de su propio gobierno, han emitido una recomendación sanitaria y él está echando por tierra el trabajo de un montón de gente. Porque Garzón, si no recuerdo mal, yo no estoy muy puesto en política, sinceramente, pero, bueno, sí de estas cuestiones que nos afectan a nivel de alimentación. El ministro de Consumo. Entonces, ese ministerio, obviamente, bueno, lógicamente depende del gobierno de España. Y quiero decir que la ESAM, por ejemplo, que es la agencia de aquí de España en carácter de seguridad alimentaria y de nutrición y tal, que ahí sí que, obviamente, estoy muy al día de las novedades, porque es de nuestro gremio, pues está asociada al ministerio de Consumo. Bueno, todo esto es lo que se emita desde el Ministerio de Consumo, desde la ESAM, son recomendaciones que, bajo mi punto de vista, últimamente están haciendo cosas bastante guay, sobre todo a nivel de comunicación. Hablo de la ESAM, que es, en realidad, aunque depende del ministerio, es un organismo asesor, científico, independiente y toda esta movida, ¿no? Que siempre hablamos mucho de la ESAM. Obviamente hay cosas que hay que mejorar de comunicación y a nivel nutrición, pero a nivel de seguridad alimentaria y todas estas cuestiones y cómo se comunica ahora en redes y tal, se ha hecho una mejoría importante, sobre todo adaptándose un poco a los nuevos tiempos. Pero bueno, eso es otra movida. Quiero decir que resulta, es ridículo que, joder, algo que el propio gobierno desde un sector esté intentando concienciar sobre una cuestión que para nosotros era una realidad. Por eso a mí no me ha sorprendido que muchos amigos me han dicho, oye, tú qué opinas sobre la carne, eso tal. Y yo, joder, sí que si te miras muchos de los contenidos que yo llevo haciendo estos últimos cinco años, es que eso es una cosa que sabemos ya de hace mucho, entonces no me pilla por sorpresa. Pero claro, ahora yo no veo la tele, ¿vale? Pero por lo que me han dicho, pues se ha llegado a los platos de televisión, a programas que adquieren más audiencia, aparte de internet y de redes, que es lo que vemos, que al final Twitter es un pequeño nicho y ya está. Pero eso, que básicamente se ha llegado al gran público y se ha liado porque hay gente que no entiende el mensaje, otros que no le interesa entenderlo, en fin. Una movida, ¿no? Así que bueno, que me estoy enrollando mucho, pero ya sé que yo me dais esto, me enrollo, me viene un clip maravilloso para YouTube. Ahora, ¿qué opinas sobre tal? Le pongo ahí la miniatura a Pedro Sánchez, a Garzón, esto queda espectacular. Hago un clipbait maravilloso, que luego no es clipbait. A mí me gusta hacer miniaturas para YouTube así, cachondas, que me hagan gracia, con títulos así un poco exagerados, lo que viene a ser YouTube. Pero luego no es clipbait porque es lo que se comenta. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti por esa pregunta, que yo también lo venía en mente. Digo, joder, hablamos sobre esto, ¿no? Pero yo es que tampoco lo que yo pueda aportar al ver. Son opiniones, pero no son opiniones, porque todos decimos lo mismo. Al final son cuestiones basadas en criterios científicos. La opinión es cómo te lo puedo yo expresar o cómo tal, o hablar, oye, pues este ha metido la pata a Pedro Sánchez diciendo eso, o el otro tal. Pero eso sí que es opinión. Pero que el consumo de carne no es sostenible y que hay que cambiar hacia modelos más favorables para nivel medioambiental en cuanto a consumo de recursos. Eso es algo objetivo en cuanto a datos, que no es una cuestión de opinión. Eso es importante dejarlo claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!